Nada mal, de momento sí que arrancamos con entonces un poquito de contenido diario de lo que viene siendo los Tark No sé ni qué estaba haciendo yo por aquí, déjenme ver en qué estoy Parece que iba a volver, pero todavía no, me parece que vamos a tener que venir hacia aquí y vamos a hacerlo de las mazmorras del caos Bien, perfecto, ¿qué más? ¿qué más podemos tener el día de hoy? La idea es esa, ¿no? Directamente un poquito de los Tark y luego sí que vamos a estar metiendo Diablo 3 o Hearthstone Ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando el directo y la gente que se anime a quedarse Yo entiendo que quizás muchos de ustedes dicen, bueno pero Mori jugá Diablo 3, Diablo 3 La verdad que tampoco hay mucho para mostrar, tenemos un montón de videos de Diablo 3 a lo largo de toda la semana Entonces está bueno también variar un poquito y no siempre estar ahí jugando lo mismo, ¿verdad? Así que de momento eso sería un poquito la idea o el plan para el día de hoy, ¿verdad? Así que por ahí vendría siendo la cuestión Perfecto Sin más, estamos por aquí, ahí estamos Vamos a esconder estas cosas porque de momento no voy a ir a Rohendel, ¿sí? Tampoco voy a ir a buscar esa recompensa Que tenemos por aquí Ahí está, la vamos a sacar, así no nos molesta Aquí a la derecha, ¿verdad? Básicamente vamos a hacer un par de más morritas del caos Para poder cobrar recompensas Vamos a volver a nuestra fortaleza Como siempre les digo también, si es la primera vez que ingresan Tienen que donar en el reino Cobrar la recompensa Y por supuesto ir a tu fortaleza A también cobrar recompensas Misiones y todo lo demás Bien, paso a saludar entonces a la sala del chat Muchachos, que ya veo que la gente va entrando por ahí Perrito ya te había dicho, a ver cómo decís Aquí estamos, estaba buscando los audífonos Al fin agarro el directo, siempre andaba en algo Me parece muy bien, Perrito, un gusto Volver a tenerte por aquí, ¿verdad? O Milag por ahí, o Guía dice por ahí ¿Qué tenemos por ahí? Dice, si morí un poco de diablo, no me odies Para nada, ¿por qué te odiaría? Amigo, o Milag No te preocupes que vamos a tener un poco de diablo Después que hagamos las misiones diarias de Lost Ark Es un juego que bueno Que si lo querés jugar medianamente bien O por lo menos medianamente quizás Sí, bien O sacarle un poquito de provecho al juego Y bueno, una vez al día al menos tenés que ingresar al juego Para poder hacer las cosas que tiene, ¿no? El contenido diario Luego vos podés ir viendo y administrando tus horas de juego Al menos es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo tengo bastante reducido el tiempo Comparado quizás con otras personas Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Necrodeck, buenas, buenas Bienvenido una vez más Poyetti, un saludo muy grande para ti Poyetti Y bienvenido una vez más Espero que esté todo bien por allí Al igual que la familia, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por ahí? Oscar también, buenas tardes para ti Bienvenido ¿Qué más tenemos por ahí? Perrito dice Diablo 2 Resurrected Mejor O Hearthstone Bueno, bueno Atención, ¿eh? Que Perrito por ahí también está pidiendo Bueno, más adelante en el directo Cuando yo termine El tema de las cuestiones diarias De Lost Ark Quizás ahí Lo que hagamos es una pequeña encuesta Aquí en Twitch Y los que estén en ese momento Viendo el contenido en Twitch Son los que deciden Qué juego vamos a jugar después ¿Sí? Que quede claro eso Son los que están presentes en Twitch Eso Así que bueno Vamos a ver ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Buenas tardes Hepardex Por allí dice Igual yo no puedo jugar en el gremio Por estar en otro servidor Eso es cierto Eso es cierto Y eso es así Lo siento Pero Lost Ark Lo ha decidido así Es decir Vos al estar en otro En otro servidor No podés acceder Es cierto A lo que viene siendo entonces El contenido Este Del gremio ¿Sí? No podés participar en el gremio De igual manera Sí que podemos participar En lo que viene siendo Algunas cosas Por ejemplo Hay algunas mazmorras Que las podemos hacer en conjunto Por más que estemos en servidores separados Más adelante vamos a tener un video Acerca de eso Y acerca de qué contenido Se puede hacer En Lost Ark Por más que no estemos Jugando en el mismo servidor ¿Sí? Por supuesto que sí En la misma región Por supuesto que yo Desde Ciudad América No voy a jugar con alguien de Europa Pero dentro de Sudamérica Que está todo dividido por servidores Hay algunas mazmorras Algunas cositas Que se pueden hacer Por más que estemos en servidores Separados Ya más adelante Vamos a tener algo más específico Sobre eso Por ahora Más morras del caos Como les decía Vamos a hacer un par Para poder ir sacando Algunas cositas de arriba Los sigo leyendo Por ahí Tenemos a Santi Por ahí que dice Buenas tardes Mori Día gris ideal para vicio En Buenos Aires Un saludo para ti también Entonces Y sí Por aquí también está bastante gris Aquí en Montevideo Uruguay Así que Imagino que andamos bastante ahí Muy similar El tema clima Pues sí Es un poco lo que hay Miren esto ¿No? La gata decidió Que la mesa En lugar de colocar cosas Es para acostarse ¿No? Esa es su cama Ahora mismo Así que bueno Por ahí anda Bien El Cassius dice Por ahí Buenas como vas Lamentablemente no puedo jugar En el clan Porque estoy en otro servidor Bueno el Cassius Te pasa lo mismo que a varios La verdad que he visto varios Que quizás Está bien Y no pasa nada Que así sea Muchachos Tampoco se preocupen Por tener ese inconveniente Digamos ¿No? Tampoco se calienten Si están en otro servidor Tampoco somos nosotros Y tampoco soy yo quien Para decirle a ustedes En qué servidor jugar No se preocupen muchachos Bien Ahora por aquí Tengo un problema Con los auriculares Se me escucha de un lado solo Y esto me molesta bastante De hecho A ver por ahí Más o menos Bueno Bien Lo sigo leyendo por ahí ¿Qué más tenemos por ahí? Gracias de parte de Estela y de Unai Por favor Poggetti Un gusto Y me alegro Me alegro entonces De saber que todo está bien ¿Verdad? Que todos andan bien Y que está todo bien encaminado Imagino Este Para la llegada de ¿No? Para el pequeño Siempre es muy importante ¿No? Tener todo preparado Este Para después No tener ningún contratiempo Eso también es importante Bien Por ahí Juaco Grande Mori Saludos desde Chile Un saludo para ti también Juaco Un gustazo tenerte por aquí Por el directo Una vez más ¿Qué más tenemos por ahí? El Casio Sí Es que estoy De la previa Y del servidor en el que están ustedes No existía Claro Yo sabía eso Cuando Digamos Tuvieron acceso Los que habían Precomprado el juego O por lo menos Comprado lo que se llamaba Un pack de fundador Bueno Entiendo Que en la salida del juego Como tal Este servidor todavía no existía El Pride Home Que es el servidor en el cual estamos nosotros Todavía no existía Entonces bueno Muchos de ustedes por supuesto Comenzaron a jugar Y bueno Optaron por otros servidores Yo cuando ingresé Al juego Por primera vez Elegí el Pride Home Porque lo que estuve viendo Es que es un servidor Poco poblado No íbamos a tener Grandes colas Para ingresar No íbamos a tener lag Y ese tipo de cosas Entonces me pareció importante Eso Y yo le di ¿No? Realmente la importancia A eso Es decir A no tener inconvenientes Desde ese punto de vista Bien Vamos a matar acá Todo esto con El despertar ¿No? La habilidad de despertar Está bastante Bastante bien Utilizarla así Para matar Ahí por ejemplo Maté tres jefes de una Eso siempre viene bastante bien ¿No? Utilizar en esos aspectos Aprovechás bastante Lo que es la habilidad Ahí está Y aquí lo mismo ¿No? Puedes ir Matando a los bichacos Entonces yo estoy Un poquito por encima Quizás En este nivel Que nos pide Lo que viene siendo Esta mazmorra del caos Pero bueno No pasa nada Por eso quizás Ustedes verán que Me dirán Bueno pero Mori Estás jugando un poquito No tiene mucha gracia Bueno Ando un poco por encima Tampoco estoy Tan por encima Del nivel que nos está pidiendo ¿No? Esta mazmorra Tampoco es que estoy Tan sobrado Pero Si que vamos bastante bien Y los matamos bastante rápido Además la hechicera Es un personaje Que tiene muchísimo daño Y algo muy importante Es que tiene muchísimo daño En área ¿Si? Es impresionante El daño en área Que tiene este personaje Y por eso me gusta muchísimo Jugarlo ni hablar Para hacer las mazmorras Del caos ¿Verdad? Para el tradicional Llamado PBE ¿No? Que es básicamente hacer esto Van a hacer misiones Jugar matando bichitos Y demás A eso se le llama PBE Y entonces Me parece que es uno De los mejores personajes Tiene demasiado daño En área Con muchas habilidades Y eso La verdad que se agradece Un montón Por parte de este personaje Ahí está Bien Vamos por ahí Nos tomamos una poción Por las dudas Sin más Vamos a tratar de escapar Por aquí Metemos esto Ahí nos golpeó con eso No pasa nada Una poción más Por las dudas Sin más Ahí está Bueno Y ese Ya la va a quedar ¿No? Ahí estamos Bien Ahí nos permite Entonces seguir avanzando Vamos a matar Estos bichos Y ahora sí que seguimos Los sigo Leyendo por ahí Muchachos ¿Qué más tenemos? Habían dos servidores Únicamente ¿No? Sí El Cassius Es cierto Que cuando salió Habían solo dos servidores Y es un poquito Lo que hay ¿Qué más tenemos? Yo estoy en Pride Home Es cierto Pero no me da tiempo Y no Como Poggetti Las cosas como son Es un juego Que requiere muchísimo tiempo Es entendible Que no te dé el tiempo Para todo Yo la verdad Que hago malabares Con el tiempo Bien ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Perfecto ¿Qué más tenemos? En mayo Lo tengo en brazos Bien Poggetti Imagino la ansiedad ¿No? Pero lo importante Es eso Que los preparativos Estén bien Y que el pequeño Llegue en buenas condiciones Más allá de eso Después se verá Pero lo importante Es eso ¿Sí? Bien ¿Qué más tenemos por ahí? Buenas tardes Darío Para ti también Y bienvenidas más Al directo Bien ¿Qué más tenemos? Yo tengo una hechicera Como Alter Y qué manera de hacer daño Correcto Sí Eso es cierto Yo adapté mi trabajo Al juego Bueno Sí Yo un poco también La verdad sea dicha ¿No? Yo Repito Soy desarrollador Programador Y tengo la posibilidad De poder trabajar Desde casa Esto hace que Bueno Tengo unos horarios Un poco más flexibles Y también me permite Quizás Bueno Dedicarle un poquito De tiempo también A esto ¿Por qué no? Así que En eso En eso andamos también Ahí estamos Y bueno Sin más ¿No? Vieron que las mazmorras del caos Son bastante fáciles Realmente yo Desde que hice la primera Me pareció extremadamente fácil La mazmorra del caos Y me parece que No es para nada complejo Eh Cómo está armado ¿No? El juego Realmente la progresión Del juego Está tan bien armada Que no es complicado ¿Sí? Progresar dentro del juego Eh Lo que sí Es quizás complicado Es hacerte tiempo Para poder hacer Todo el contenido Que tiene el juego Que me parece que Desde mi parecer Desde mi punto de vista Puede llegar a ser Lo más complicado Y lo más complejo Del juego Es Eh Poder Eh Hacerte tiempo Para poder acceder A todo el enorme contenido Que tiene el juego Que sí Que es una demencia Es una locura La enorme cantidad De contenido Que tiene el juego Y eso es lo que quizás Siempre Se te va A complicar más Pero más allá de eso Realmente no le veo Gran Eh Dificultad Sí que tiene gran complejidad Eso sí Porque Como les decía Repito Tiene una enorme cantidad De cosas Para hacer el juego Y eso hace que Bueno Eh Sea bastante Bastante Complicadito ¿No? En ese aspecto Bastante complejo Pero Difícil como tal No lo es Realmente es bastante sencillo Bien Ahí completamos La primera Eh La primera Mazmorra del caos Del día Como verán aquí A la derecha Tengo una Misión Semanal Que es Matar 60.000 Por cada Mazmorra del caos Matas 10.000 Por lo tanto Tendríamos que hacer Cuatro Mazmorras del caos Más Así que ahí vamos Vamos a hacer más Y más Y más Hasta que Completemos esa misión Así ya me la saco de arriba Y ya la dejo Bien Perfecto ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Me pondré a jugar Mientras veo el directo Las ventajas de tener dos pantallas Muy bien El Casio es así Me gusta Y gracias por el apoyo Y por tener ahí pendiente El directo Entonces Bien Más adelante Vamos a estar hablando Un par de cositas Que me han comentado Bastante Los videos De YouTube También Y es el hecho De qué hacer Quizás Con tanto objeto Porque sale mucha porquería En este juego Como el buen MMO que es Y la verdad Que no todo el mundo Sabe qué guardar Qué no guardar Cómo aprovechar Determinados objetos Y tal Así que eso también Lo vamos a estar conversando El día De hoy Bien ¿Qué más tenemos? Sí El nombre Pogeti Ya lo habíamos Visto ¿Qué más? Ahí está Sí En breve La verdad que mayo Pasa volando el tiempo Porque ya estamos en marzo Pasa volando realmente el tiempo Así que No vas a tener que esperar nada Para ya tenerlo Presente al pequeño Así que Tranquilidad Y paciencia Sin más No queda de otra Pero la verdad La verdad que no queda de otra Muchachos Perfecto Vamos a seguir entonces Próximo mapa Bien No te darás ni cuenta Ni cuando sea navidad Y sí Es que es un poco así La verdad que está pasando Muy rápido el tiempo Al menos A mí me pasa Ya empezamos Repito Ya empezamos marzo Es una locura realmente Y por eso hice la publicación Hoy en YouTube Para que se hagan una idea El mes de febrero Tiene 28 días En el mes de febrero Durante todo el mes de febrero Subí 37 videos Al canal de YouTube 37 videos En un mes De 28 días Es una locura La de contenido Y la de tiempo Que le metí Al canal de YouTube En el mes De febrero Así que Bueno Sepan Entender que sí El mes de Este mes de marzo No tenemos la misma cantidad De contenido Tiene todo el sentido Del mundo ¿Verdad? Pero bueno Fue una locura Fue una locura El mes de febrero Tuve tiempo Para poder dedicarle La verdad Muchísimo Al canal de YouTube Y bueno Lo aprovechamos también Porque la verdad Que tuvimos un contenido Muy variado Y llegamos a tener Hasta 4 juegos distintos ¿No? Porque tuvimos el Aquiles Porque tuvimos el Biomutant Lost Ark Y por supuesto Que Diablo 3 Con eso componen Entonces los 4 Juegos distintos En el canal de YouTube En el mes de febrero Una locura Realmente Es de entender Y bastante lógico Que no podamos Mantener el ritmo Y subir Videos Tan Quizás Seguidos De todos los juegos ¿No? Es bastante Difícil Por no decir Imposible Teniendo en cuenta Que no me dedico Exclusivamente a esto Pero bueno De a poquito De a poquito Paciencia Que la verdad Que la vamos Llevando muy Pero que muy bien Ahí estamos Vamos a Pasar al siguiente Mapita Entonces Ahí estamos Así que la garganta Si no Se me complica Ahí estamos Como verán Como verán Cuando arrancas Cada una de las etapas Cada uno de los mapas Hasta que vos no te moves No empieza A correr el tiempo Como verán Los 5 minutitos Ahí están Quietitos Y no solo No empieza a correr el tiempo Sino que No pasa nada No salen bichos Nada Ahí empezamos a movernos Ahí empiezan a salir los bichos Y ahora sí que Hasta que no Los mates a todos Pues Bueno No vas a avanzar Hasta la siguiente etapa Ahí estamos Vamos a romper el pilo en este Que es cuando viene entonces La nueva camada de bichos Ahí estamos Eso Bien de bien Ahí estamos Vamos a tratar de Agarrar la máxima cantidad de bichos Vieron que yo con esa habilidad Lo que hago es Tratar de Maximizar Su efecto Y con el meteorito lo mismo Miren Apilo un montón de enemigos Y hago que el meteorito Le caiga Le pegue a todos los enemigos O por lo menos La máxima cantidad de enemigos Que me sea posible Ahí estamos Ahí sale esto Entonces Vamos poniendo Ese pilón que eventualmente explota Tiramos un poquito de hielo Y ahora Una Bolita de fuego Ahí estamos Bien Y acá lo mismo Apilo un montón de enemigos Los levanto en el aire Y encima eso permite Que vengan más enemigos por abajo Y los reventamos a todos Juntitos ¿Verdad? La verdad que es Impresionante El daño en área Que tiene el mago Repito Es una locura De verdad Bien Vamos a seguir por acá Entonces ¿Qué más tenemos? Gran trabajo Con falta de tiempo Pues sí Pogetti La verdad que Con falta de tiempo seguro Y te agradezco El gran trabajo Gracias por Este Por apoyar el contenido Este La verdad Porque Cuesta Cuesta bastante La verdad que hacer tiempo Para todo Entonces Es bueno saber que Se aprecia ¿Verdad? Eso es lo importante Ahí estamos Bien Y acá lo mismo Le sacamos La La bola de fuego A ver El meteorito Eso mismo Ahí Buenísimo Y acá lo mismo Con todos estos ¿Verdad? Tratá de aprovechar Entonces un poquito El daño en área Que tiene Este personaje Las mazmorras del caos Como eran Las haces En dos patadas Es impresionante Lo rápido que vamos Bien Acá lo mismo Cuando te salen Todos los objetos Acá ya los podés ir Desmontando No tenés que salir En realidad De esta De esta sección Simplemente venís acá Los rompes Y chau Realmente voy a romper También las piedras Épicas No pasa nada Con eso Lo que no voy a romper Son las piedras legendarias Así que estos Los rompo manualmente Le das ahí a desmontar Y te da entonces Todos estos Materiales Ahí está Todas estas cositas Sabemos bien que Estas cosas Se venden Sin más Porque es considerado Basura Por el mismo juego Los mismos mercaderes Te lo compran Con esa intención Bien Ahora que ya hicimos Las dos mazmorras del caos Por día Ahora las siguientes mazmorras No nos van a dar Ni objetos Ni fragmentos De estos Ni piedras de salto De la armonía Ni fragmentos De piedra Ni de guardián Ni de la destrucción Si No nos van a dar eso Sino que nos van a dar esto Fragmentos de percepción Y cristal de trastorno Que son monedas De cambio Con las cuales Nosotros vamos a poder Canjear en un mercader Que está en el pueblo Por otros materiales Que nos van a venir Muy bien Si Lógicamente Porque repito Son dos mazmorras del caos Por día Como verán Ahí están saliendo Lo que les estaba comentando Si Son dos mazmorras del caos Por día Donde les sacas Un enorme provecho Al tema de los materiales Y a todo eso Y bueno El resto Realmente que Vamos Vamos viendo ahí Para que vean un poquito Ahora Vamos a juntar Unos cuantos materiales Y vean bien Como utilizar Esa moneda De cambio Con los mercaderes Del pueblo ¿Verdad? Ahí está Buenísimo Y ahora simplemente Estoy esperando El cooldown ¿No? El cooldown De esta habilidad Ahí está Y ahí utilizamos Esta habilidad Eso Buenísimo Y ahí lo mismo Un montón de fragmentos De estos De la percepción Da lo mismo Podés tirar un buen meteorito Ahí en el medio Lo que tiene el meteorito Es el tiempo de canalización El tema De tiempo de canalización Lo podemos reducir Activando esta habilidad ¿No? Está claro Que lo que hace justamente Es reducir los tiempos De carga De las habilidades Y demás Bien Vamos a meternos Acá Siguiente mapita Ahí vamos Perfecto Ahí hay un jefe Y acá hay dos más Así que me gustaría Juntarlos a los tres Para poder utilizar Eso Buenísimo Bien Tremendo Perfecto Ahora Vamos a movernos Un poquito por acá Apilamos enemigos Y otra vez esta habilidad Ahí estamos Bien Ahí vienen de nuevo Los tres jefes Me gustaría darle Al menos a dos Con el rayo ¿Si? Con este rayo Al menos pegarle a dos Ahí los matamos Excelente entonces Y a este sin más Lo podemos reventar Tirando estas habilidades No pasa absolutamente nada Ahí lo reventamos entonces Ahí otra vez Un rayito Espectacular Ahí vamos Bien 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 Y acá nuevamente ¿No? Apilás bichos Y utilizamos esta habilidad Y los reventamos a todos ¿Si? Y así seguimos Escalando entonces A lo largo de estas Másmorras Del caos Ahí está Acá lo mismo ¿No? Esperás a tener El cooldown De tus habilidades Y vas corriendo De un lado para el otro Hasta que lo tenés Ahí viene el jefe ¿No? Ahí está Vamos a escaparnos De acá quizás Para que no nos agarre Ahí está Tiramos un poquito de hielo Activamos esta habilidad Déjame moverme por acá Nos agarró igual el jefe A ver Vamos a teletransportar Un poquito más lejos Ahí Que le explote eso Debería matarlo ¿No? Bueno Lo matamos con el rayo Entonces No pasa nada Perfecto Perfecto Esto ya nos habilita Pasar al siguiente nivel Pero como veo que hay muchos monstruos Apilados Voy a aprovechar entonces Y ya los matamos a todos Ahí estamos Perfecto Como verán Estamos haciendo ahí Una buena media también De bichos muertos A ver por ahí Buenas Mori Paso a saludar Buenas para ti también Bernard Gracias Por pasar por aquí Por dejar el saludo Un gustazo Volvé a tenerte por el directo Más tarde vamos a estar Con un poquito de Diablo 3 Así que No se preocupen Que Diablo 3 Eventualmente va a llegar El día de hoy No solo vamos a jugar Los Ark No se preocupen Ahí estamos Bien Reventar un poquito Perfecto Y esto es lo mismo Es lo mismo que cuando El Diablo Vos lo que estás haciendo Son fallas Una atrás de la otra Estas son las fallas Pero aquí en los Ark ¿No? Es básicamente el mismo concepto Es una mazmorra En la cual vos la haces Una y otra vez Para sacar equipamiento No hay mucho más ¿Si? En este caso De los Ark Lo que haces en las mazmorras Es conseguir materiales Para mejorar tu equipamiento No es que consigas Equipamiento nuevo como tal Porque deberías de tener Mucha suerte en realidad Para que te salgan Nueva joyería Pero ya hablamos Ya hablaremos de eso Más adelante Bien Ahí estamos Buenísimo Eso Muy bien Y aquí como verán Es lo que yo les decía Vos no tenés en sí Lo que viene siendo Todo el Todas las recompensas Porque ya las hicimos Las dos primeras mazmorras Del caos del día Entonces ahora Vas a tener Recompensa de plata Que bueno Que algo es algo Y estas cartas Que básicamente Lo que son Es Te da experiencia plana ¿Si? Experiencia Para que vos luego Mejores el resto De las cartas Así que esto No viene nada mal Y hay que tenerlo En cuenta también Que son los que vas a conseguir Tenemos que hacer Dos mazmorritas Más de estas Y ya estaríamos Entonces Venimos bien Bien ¿Qué más tenemos por ahí? A ver ¿El Diablo 3 existe todavía? Pregunta el Cassius Por ahí Pues sí Claro que existe Bien ¿Qué más tenemos por ahí? De aquí a nada Estamos todos jugando Diablo 4 Ese perrito por ahí Se me había pasado Esos comentarios Pues sí Saludos para ti también La Vegatumba Buenas buenas Y bienvenido una vez más ¿Qué más tenemos? Pues sí En un ratito Cuando termine Con estas cosas diarias Vamos a tener Diablo 3 No se preocupen Un poquito de eso Así que sí Vamos a tener No se preocupen Que sí Que vamos A tener Diablo 3 El día de hoy No se preocupen Además Hasta que no termine Por completo Me parece El modo de historia De este juego Que es bastante pesado Bastante cansino Sinceramente Bueno No vamos a tener Un endgame Pleno pleno Como tal Así que Sin más Hay que seguir Yendo a los siguientes Continentes Y demás Así que Bueno Hay que seguir Metiéndole Hasta poder Completarlo En su totalidad ¿No? En el juego Ahí vamos Eso Y acá lo mismo ¿No? Ya tenés el cooldown De la habilidad Y bueno Buenísima Para reventar A todos Esos enemigos Acá lo mismo Si vos corres E intentás hacer Que los enemigos Corran esa línea recta Y bueno A veces Lo que viene siendo El rayo ese Viene muy bien Para limpiar enemigos Ahí estamos Y aquí ya Vamos al siguiente mapa Acá es donde siempre Cuando arrancas Hay varios jefes Así que estaría bueno Miren Acá por ejemplo Una vez más Vamos a tratar De meter Tres jefes Con una Con un despertar De estos Ahí estamos Este jefe Nunca vino No sé qué le pasa Se quedó ahí Como parado Así que Toca matarlo Así lo más Eso Bien Ojo Que nos reventaron Bastante bien ahí Y ahora Tiramos Rayo Para ese otro jefe Ahí estamos Podemos meternos Un poquito más Acá en el medio Eso Bien de bien Un buen meteorito Ahí Eso Damos la vuelta Bien Ahí salió Entonces El jefe De esta zona Eso Y aquí nuevamente Entonces Estabilidad Brutal Estabilidad Bien Y ahí sí Ya nos vamos Al siguiente mapa Sin más Bien Bien Difícil que termines la historia Porque ya dijeron Que van a agregar Contenido a eso Está bien Está bien Que le sigan agregando Mirá Tenemos una Mapa bonus Esto es como Un goblin del tesoro Para lo que viene siendo Aquellos que vengan De Diablo 3 Es como un goblin del tesoro Lo único que hace este bicho Es escapar de vos Y cuando lo matás Tenés chances De que te suelte Realmente Cositas interesantes Entre ellas Esto Que no viene nada mal Para luego Van a ver que Es muy bueno Muy útil Para seguir mejorando Entonces Tu equipamiento Pero bueno Esto es como una instancia Que a veces sale A veces no La gran mayoría De las veces no Pero te puede salir Entonces esta instancia Que es entre La segunda y la tercera Pantalla Digamos El segundo y tercer nivel De la mazmorra del caos En el cual vos Podés acceder A un bonus O una bonificación Que puede ser esto Un bichito Como una especie De goblin del tesoro Del Diablo 3 Que lo que hace Básicamente es Escapar de vos Corre Si lo logras matar Antes de que se te escape Te da recompensas Y si no También te podés encontrar Con un jefe Eso también me ha pasado De que te encuentres Con un jefe En una Un nivel así Bonos Digamos Bien Vamos a reventar Por acá Tiramos un buen Meteorito Ahí está Perfecto Sigamos por acá Vamos a tratar De atraer La máxima cantidad De enemigos Que podamos Y ahí Otra vez Eso Perfecto Y ahí seguimos Hacia aquí adelante Que básicamente Inicialmente Al menos Cuando yo dije Bueno voy a jugar A una hechicera Básicamente lo quería hacer Porque Dije bueno Es un juego nuevo Que le están elogiando Mucho lo que son Los gráficos Lo que es Este Y ese tipo de cosas Las animaciones Y demás Dije bueno Voy a jugar un personaje Que siempre En todos los juegos De este estilo Resalta muchísimo Por los efectos Y justamente La hechicera Dije voy a jugar Una hechicera Por eso mismo Y la verdad Que hasta el momento No ha decepcionado En absoluto Lo que es Un tema gráfico Es una locura Realmente Como está logrado Gráficamente el juego Está muy muy bien logrado Eso sin lugar a dudas Ahí estamos Y acá lo mismo Volvemos a apilar bichos Mismo efecto Ahí estamos Bien Perfecto Y cuando vas a una isla pvp Bueno de momento No he ido Realmente A las islas pvp Las he evitado un poquito Porque Me he concentrado Quizás en muchas Si bien estuve recorriendo Mucha isla últimamente He estado jugando mucho En el mar Y recorriendo Muchísimas cosas Nos queda una sola ¿No? Si Bien He estado recorriendo Muchísimo el mar Y demás Pero no me he metido En las islas pvp De momento Quizás Quizás lo podamos probar Realmente El pvp Únicamente lo probé En las ciudades Cuando tenés ahí El sector Para poder acceder Al pvp Y no mucho más Realmente No lo probé mucho más No me interesa mucho Porque yo vengo del palo De los rpg Donde yo considero Que el pvp No es para nada relevante Es decir No es el punto fuerte Del juego Pero entiendo Que en un mmo Si que lo es Y que la gente Le interese Y le gusta mucho Ese aspecto Ya veremos Si realmente Me quiero meter En lo que es el pvp O no De momento No me interesa mucho Sinceramente No es algo Que yo lo considere Relevante Para la experiencia De juego Como tal Así que No sé Hasta que punto Me voy a interesar Si quiera En meter pvp Además me faltan Todavía para recorrer Como cuatro continentes Más Por lo cual Quiere decir Que me queda Un montón De historia principal Eso quiere decir Entonces Que Para que meterme En lo que es el pvp Si todavía me queda Un montón De contenido pvp Quizás el pvp Lo explore Cuando ya no me quede Nada más Para hacer De un punto de vista Pvp Eso quizás También Va en cada uno Va en cada uno Y en el En el aspecto Que más te interese Quizás jugar del juego Pero En lo que a mi respecta Yo la verdad Que no mucho más Que eso Sinceramente Bien Vamos a ver entonces Si vienen estos bichacos Si los podemos Agarrar una vez más A los tres jefes juntos Ahí estamos Y listo Perfecto Bien Acá una vez más Apilamos Bichitos Eso Bien, muy bien Bien En el mar En la vida es más sabrosa Dicen Y bueno Puede ser Vayan a saber ¿No? Yo no soy mucho Del mar No me agrada mucho Y en los videojuegos Menos Mirá que Por ejemplo Juegos de estrategia Age of Empires Y demás Cuando tocaba un mapa Con agua No, olvidatelo Detesto Detesto el agua En los videojuegos Pero no me gusta En absoluto No sé por qué Pero no me gusta No sé si es que No me gusta Quizás destinar Recursos Y demás Para eso Pero en los juegos De estrategia Es algo que Detesto Realmente El tema De lo que es El jugar Por mar Y demás Los Age of Empires Repito Los odiaba Odiaba las partidas Que tenía que Hacer el muelle Hacer todos los barquitos Que te venían a atacar Por el agua No, no Un horror Un horror realmente Por eso me gusta También mucho El Starcraft 2 Porque no hay agua Básicamente Bien En otra instancia De Bonus Digamos Pero en este caso Es contra un boss En este caso No tenés Como un Goblin del tesoro Sino que directamente Te enfrentás Contra un boss Que te puede llegar a dar Muy buenas Recompensas Estaría bueno Que te toque esto Claro está Cuando Cuando es quizás La instancia Donde tenés Más recompensas Cuando es la primera O la segunda Del día No cuando Ya pasaste esa etapa Y entonces Tus recompensas No van a ser las mismas Eso está claro Vamos a tomarnos Una poción Por las dudas Ahí vamos Ahí se nos movió Bueno No pasa nada Lo vamos a buscar Eso Un poquito acá Eso Y a ver si le damos Con esto La matamos Pero como se corrió No le dimos No pasa nada Una mula de fuego En la cara Y debería morir Perfecto Ven lo que les decía No siempre te va a dar Buenas recompensas En este caso Nos dieron bastante Cosas interesantes Incluso Miren ustedes Salió una de estas No está nada mal Realmente Vamos a ir Rompiendo también Algunas cositas de estas Ahí estamos Pero repito Si te llega a salir Esta instancia de bonus Con un jefe Estando las primeras Dos mazmorras Del caos del día Van a ser mucho mayores Las recompensas Bien La de Elna El asentamiento De la muerte Es pvp Y para lograr la ficha La tendrás que pasar Bueno Ya veremos Ya veremos Entonces Cuando eventualmente Si me lo pide La misión principal Vamos a tener que pasar por ahí Si no Bueno Vale suerte Repito Para mi el pvp Es algo que no me atrae En absoluto Y que además Para mi no le agrega Si Digamos No es que Sin pvp El juego Es aburrido Lo que sea Entiendo que un mmo Si Puede ser Porque Llega un momento Que te quedas sin contenido Porque me parece que esto De que vos no estás buscando Un objeto como tal No Porque vos acá No he visto Incluso he visto gente Que está como muy avanzada En el juego Lo que es el tier 3 Y demás Y no he visto alguien Que farmee con la intensidad Quizás En la que farmeás En Diablo 3 Buscando ese ítem Perfecto Primigenio Con todas las estadísticas Que vos querés Y demás ¿Por qué? Porque bueno Porque acá quizás El tema objetos Es muy distinto Y esto de que vos vas progresando Mejorándolos Y demás Es Quizás Desde mi punto de vista Le quita un poquito Si Le quita un poquito Eso del loot Después Bueno Con respecto a También está el arte De las piezas Y demás Como que bueno Es obviamente Muy estándar Y es algo que no está muy cuidado Y que quizás No tiene relevancia Capaz Para lo que es un MMO Repito No estoy Muy Digamos Como podemos decirlo No soy Un experto en MMO Ni mucho menos Si hay algo que yo no sé Es de MMOs Pero Lo que puedo saber de este Que tengo un montón de horas Ya jugadas Para mí Tengo como 70 horas jugadas Imagínense ustedes Para mí eso Es un montón Y con las 70 horas Que le metí Bueno Podría destacar ese tipo de cosas El hecho de que Me parece que Le falta Desde mi punto de vista Quizás Más emoción No sé Por decirlo Por buscar alguna palabra A la hora de Cuando vos estás farmeando Si vos estás farmeando Para mí Le está faltando eso Le está faltando algo de Me cayó No me cayó Estoy buscando esa pieza Ese legendario Eso que nosotros Cuando digo nosotros Los que traemos De los RPG Yo vengo del palo De los RPG clásicos Miren ahí Completamos la misión Entonces Y me dio una piedra legendaria Por eso también Era que yo quería Terminar entonces Esa misión Perfecto Vamos a salir entonces De acá Así ya Damos por terminado Lo que es Mazmorras del caos Por aquí Y entonces No eso de que Bueno estoy buscando Cierto legendario Cierto objeto Ese tipo de cosas Son las que me Complican bastante Bien Por ahí Opus Dice Hola amor Y gracias por todo el contenido Que nos permites disfrutar Un gran abrazo Un gran abrazo Para ti también Muchas gracias por esas palabras Y me alegro que Disfrutes del contenido Muchas gracias a ti Por el apoyo Por estar ahí al pendiente ¿Qué más tenemos perrito? El pvp Es entretenido Solo es la vida real Bueno La vida real Atención Atención perrito Que se quiere las manos Con alguien Yo te diría Que bajes un cambio Y que no te No te vas a ser guapo Porque después cobras Bien Vamos a abrir por acá Entonces vamos a guardar Algunas cositas Vamos a guardar Estas cosas Que después Las voy a Revisar Más adelante Bien ¿Qué más? ¿Qué más podemos guardar? El resto me parece que está bien Esto luego lo vamos a hacer Me estoy guardando muchas cosas Estoy guardando Algunas cositas Para hacer algún video puntual ¿No? Explicando determinadas cosas Y por eso es que me estoy guardando Otras cosas ¿Sí? No necesariamente Las estoy guardando Por algo en específico Sino Porque quiero hacer un video Acerca de eso Así que Ojo Ojo con eso Y hablando de eso Vamos a guardar entonces Estas tres piedras por aquí Ahí estamos Bien 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 Entonces este Que tengo una de estas acá Podría ir para acá Y son cuatro Perfecto Ahí quedó bien ordenado Ahí está Bien Perfectísimo Ahora Ordenamos Nuestro inventario Y deberíamos de ver El tema de las misiones Diarias ¿Verdad? Diarias Nosotros ahora mismo estamos Podríamos ir para ahí ¿No? A ver si hay alguna misión En este continente Que no nos haga entonces Movernos mucho ¿Verdad? Desguace Hay una misión en desguace Vamos a ir a hacerla ¿Qué más? Instalación Esta está cerquita Y bueno Capaz para que vean Un poquito esto Pero voy a estar un rato Haciendo Juntando piezas Me parece que no ¿Qué más tenemos? Alaker Colina de Osron Bueno Vamos a ir haciendo aquí En el desguace Y después vamos viendo Entonces Hacia donde nos trasladamos Bien Eso con respecto a Los Tark Repito Después Nos vamos a pasar A Diablo 3 No se preocupen Que ya Vamos a jugar también Un ratito a Diablo Que hoy quizás Juguemos un ratito Con el Con el Cazador de demonios Porque Ya hemos jugado Mucho bárbaro Últimamente Y entiendo que Muchos de ustedes Quizás No No quieran Tanto bárbaro Así que bueno Trataré De traerles Un poquito De Cazador de demonios Que además Que sé Que es muy esperado En el canal Siempre que juego Cazador de demonios No sé Como que les gusta mucho Y no sé por qué No me queda del todo claro Será porque Ese personaje Está extremadamente roto Y muy facilito de jugar Entonces es muy popular Pero Pero bueno Si es eso Muy popular el personaje Entonces siempre les va bien Cuando Este Siempre les gusta Cuando juego Cazador de demonios Así que es algo que Vamos a A estar jugando El día de hoy también Bien Bien Destruye los tanques De almacenamiento De droga Atención Con la misión Que tenemos que hacer Media rara Bien A ver Parrito dice Últimamente me enganché Un poco con el Diablo 2 Resurrected Mirá vos Vamos a romper esto Ahí Y voy a volver a salir Así que yo me quedo Acaparado Lo que tiene este juego Una crítica Que le puedo hacer A los Zark Es el tiempo De respawn De todo De las cosas De las misiones De los bichos Mirá ya salió Este bicho Lo acabo de matar Y estas cosas De las misiones Mirá acá sale Entonces no tengo Que ir a buscar La otra locación Me quedo acá parado Haciendo la misión Entonces Es algo que quizás Desde mi punto de vista Bueno Es como Está muy acelerado Me parece El tema del respawn Pero bueno Repito Quizás es algo común En todos los MMO Pasa también en el WoW No lo sé Entonces bueno Sin más Tengo que romper Diez De esos cosos Me quedo acá Parado Haciéndolo O puedo ir a buscar Por supuesto Las otras Locaciones Entonces De estas cosas A ver por ahí Que tenemos Entonces Matamos Ese bichaco Ahí está Traventamos Un poquito de esto Y vamos a romper Estos dos Y nos quedamos acá Es una buena posición Alcanzamos a dos tanques Al mismo tiempo Ahí estamos A ver Perrito Últimamente me enganché Un poco En el Diablo 2 Resurrecto Llega un Necro Envocación Ya a nivel 61 Bien Bien de bien Por matar a los Ancestros En Pesadilla Muy buena Ojito con los Ancestros Los Ancestros es Desde mi punto de vista De lo más difícil Por lo menos Para mí No sé por qué Pero siempre los Ancestros Son muy complicados Ni hablar En lo que es Hardcore Perdón La última dificultad En Infierno Los Ancestros Son una Locura Pero bueno Con el Negromante Invocaciones Deberías andar bien Porque en realidad Después podés Maldecir a los enemigos Entonces al maldecir A los enemigos También Estás muy tranquilo Porque al maldecir A los enemigos Tus invocaciones Le hacen más daño También a los enemigos Malditos Entonces ahí está El combo Realmente Del Del Negromante Invocaciones ¿Verdad? Bien Ahí ya hicimos La misión Entonces tendríamos que ir Informando A quién Aquí Mira A esta A ver si me dejan irme Me van a cortar ¿Vieron? El respawn En serio Es absurdo El respawn De todo Lo que sale Básicamente De todos los bichos Y de todo lo demás No sé por qué Pero me parece Que es bastante absurdo Bien Vamos a Completar la misión Entonces Bien A ver por acá Excelente Gracias Gracias Bien ¿Qué más? Podríamos hacer Dos misiones más De estas diarias Pero no sé yo Porque no tenemos Ninguna en realidad En este En esta locación En la cual estamos Nosotros ahora mismo Tendríamos que irnos A otro lado Así que vamos a ir por acá Y nos vamos a ir al puerto Bien ¿Qué más? ¿Qué más íbamos a comentar? A ver Borty por ahí Buenas buenas Y bienvenido Una vez más Al directo Un saludo Para ti también Bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno También tengo que ver Lo del pase de poder Porque claro está Que cuando vos terminás Todo lo que es la misión principal Aquí En el continente De Berna ¿Sí? Aquí en este continente Vos Es donde desbloqueás El 90% Del contenido En game Lo desbloqueás En Berna Lo que viene siendo Las mazmorras del caos El cubo Los guardianes Y las mazmorras Avisales Que las desbloqueás acá En las montañas Estas Todo Todo ese contenido Lo desbloqueás En Berna Y a su vez También desbloqueás En Berna Lo que les estaba mencionando Lo que les iba a decir Que ya lo perdí Pero bueno Eso mismo Que les iba a decir Así que imagínense Todo ese contenido Lo desbloqueás En Berna También desbloqueás Esto La habilidad de despertar Eso también Lo desbloqueás En Berna Es importantísimo El hecho que vos llegues Así Para poder hacer Todo el contenido Principal Básicamente De este juego Está como todo Muy centralizado acá Y a partir de acá Es donde Recién ahí se distribuye Si bien después Continúa por acá Ahora por ejemplo Yo tengo la misión principal De venir a Rochendel O a Rochendel Como quieran pronunciarlo Pero claro Todo eso parte de acá Es impresionante Pero es así como funciona Bien ¿Qué más tenemos por ahí? A ver Opus Mori una pregunta Estoy por conseguir Diablo 1 en GOG Atención Pero vi que viene con la expansión ¿Influye en algo La jugabilidad de uno O no importa Y puedo jugar El juego clásico? Yo Te recomendaría 100% Que juegues El juego clásico La expansión No pertenece a Blizzard Blizzard En su momento Por eso no está Si vos te fijás En la aplicación De escritores De Battle.net No está El Diablo 1 ¿Sí? No está el Diablo 1 Porque vendió los derechos A Sierra Y Sierra Hace la expansión Hellfire Le dio llamar A la expansión Desde mi punto de vista Es horrible La expansión Es espantosa Trae un nuevo personaje Que es como un monje Es horrible Realmente Pero Te diría Que juegues El juego clásico El Diablo 1 Clásico En GOG Casi siempre está muy barato Y demás Así que bueno Más que recomendable Que lo juegues Pobrecita ¿Querés salir? Te abro ¿Eh? Sí Vamos a abrirle Pobrecita A ver Por acá Ahí está Espero haberte respondido Opus Y que te quede claro Que sí Que desde mi punto de vista Mi recomendación Es que juegues A lo que viene siendo Entonces El Diablo 1 clásico Y que no des muchas vueltas Jugar al Diablo 1 clásico Viste que tengo En mi canal de YouTube Tenés el gameplay Y de todo ¿No? De todo el juego La verdad que para mí Sigue siendo un juegazo Hasta hoy en día Es brutal El Diablo 1 Bien Vamos así Pobrecita Está en meta a maullar Vamos a abrirle la puerta Que debe querer salir A hacer sus necesidades Muy bien A ver por acá Perfecto Ya la sacamos Bien A ver Por ahí me están preguntando Hola Mori Buenas buenas Pizarrof Bienvenido una vez más Por aquí Por el directo El Diablo 1 ¿Dónde se compra? Como acaba de Explicar Por aquella época Sí Diablo 1 es de 1996 Creo que en el 97 O 98 Blizzard Vende Los derechos Del Diablo 1 Por lo tanto Lo compra Sierra Por aquella época Y hace una expansión ¿Qué quiere decir esto? Que Blizzard No puede comerciar el juego Tiene el derecho De autor Pero no tiene el derecho Del juego en sí Por lo tanto No lo puede comercializar Se compra en GOG GOG Es una página Que tiene justamente Y lo tiene ahí a la venta Es otra de las tantas plataformas Esta Steam GOG Origin Y no sé Tantas otras Que realmente desconozco Porque Se me hace muy ligoso Realmente Tener tantos Tantas cosas ¿No? Para tener acceso A juegos y demás Bien Vamos a romper entonces Un poquito todo esto Ahí está Bien Antes que me olvide Perfecto Bien Ahora Yo tenía que viajar Pero lo vamos a ver después Perfecto Lo vamos a ver más adelante Acá tenemos 4 de 7 No está mal Bien Bien Todo esto Hay que ir Un poquito Hacia Hacia otros lados Así que Después lo estaremos viendo Tendré que darme una vuelta Por ahí Por el mundo Y explorar bastante Lo que son las aguas Ahora mismo Por ejemplo Tengo que venir hasta acá Hasta la isla solitaria En la isla solitaria Justamente Completar Esta misión Porque ya la hice Y sin más Tengo que ir a buscar La recompensa Porque ya la estuve haciendo Previamente Así que bueno Después lo vemos ¿Sí? ¿Les parece? Este fin de semana Si mal no recuerdo Hay un video Si mal no recuerdo Hay un video Este fin de semana Cerca de lo que es La navegación Los barcos Y demás Cómo moverte A través del mundo Acá en los arcs Así que bueno Eso es un poquito Lo que vamos a tener Este fin de semana Me parece Que por acá Lo voy a ir dejando Hicimos más morras Del caos Hicimos ahí Algunas cositas Una misión diaria También El tema del clan Me preguntan por acá ¿No? El gremio Viene bastante bien Tenemos nivel 2 Casi nivel 3 Miren ustedes Acá las tareas semanales La muchachada Ya lo terminó Y teniendo en cuenta Que se reinicia Lo que viene siendo Los jueves Y hoy estamos A viernes de tarde Y ya está completa Esta misión Esta tarea semanal Y estas dos Acá la gente Está apoyando también Y en un par de días También van a estar Estas investigaciones ahí La gente está a tope Realmente La gran mayoría Son bastante regulares Se conectan bastante seguido Así que eso está bueno Realmente Estoy tratando de mantener Bastante equilibrado Eso también Y listo Bien Un poco de eso Así que me parece Que por ahora Dejamos los Los Tark Y nos vamos